Con esta imagen hipnotizadora damos por iniciada la cosecha de pipas en la gueruela, la última del año. Hasta junio-julio no sacamos ya la cosechadora. Ya es hora de que descanse. Sí, también, y el cosechador también. Ha sido un no parar entre cereal, alfalfas, ahora el girasol, pues ha sido un no parar. Pero un año más sigue sin querer montarte en la cosechadora. Pero vamos, que no lo suelo coger. Te lo perdonamos porque sabemos que te encargas del remolque, aunque no perdemos la esperanza de verte manejarla. ¿Y el remolque grande dónde está? El remolque grande lo tenemos en la nave. Vamos, de hecho, está cargado con trigo de semilla. Lleva las sacas allí. Las descargaremos también para empezar a sembrar. ¿Os ha pillado el toro? ¿Se ha adelantado la cosecha? No, mucho no. Más o menos sobre lo previsto. A ver, no te fijes en el tronco porque realmente no cuenta. Lo que cuenta es la torta, que esté la pipa suficientemente seca para poder llevarla a la cooperativa. La primera pasada es de medio probatina, casi siempre, y hay que mirar a ver si tira pipas las que están vacías o las que llevan mies. Por eso se lo he dicho que le quite un poco de aire. ¿Cuántos kilos calculáis? Porque hay un gran puñado. Hay un montón de pipas, lo que pasa es que la pipa no pesa ninguna. Puedes ver el remolque lleno a tope y no pesa lo mismo que el trigo. ¿Y a cómo te la van a pagar? Tú realmente no sabes el precio que va a tener el cereal, o en este caso el girasol, o el guisante, lo que sea. No sabes al precio que va hasta que no es campaña de cosecha. Sale la lonja y ya sabes más o menos el precio. Y lo único que te ponía es sin existencia, sin cotización. Entonces, al no cotizar, pues no hay. Es una cosa que se estipula muchísimo con el cereal y con todas estas cosas. ¿Y en la cooperativa también fluctúa? Hacen una media. Si la media ha salido por encima del precio que han estipulado, pues te pagan más a final de año. ¡Qué incertidumbre! No saber todavía cómo las vas a vender. Pues te piensas que va a ir caro y luego baja el precio en picado, en fin. Y en breve te veremos con el tractor. Y la directa va a ir, pero ya. ¿No vais a pasar ni arado, ni chisel, ni nada? Nada. Solíamos pasar la grada, una pasada de grada y luego el cultivador, pero ya nada. Ahora ya directamente a sembrar. Le pasa por encima y ya está. Lo malo es si hay capitanas o hay mucha hierba y eso. Aún recordamos cuando no querías ni oír hablar de la directa. Y mira ahora. Vamos a acercarle el remolque que va a descargar y nos vamos a la copea a descargar. Pues vamos, que nos queda viaje.